Y cuando el mundo saca un saludo, en el agua con la cara que está el mundo, claramente salimos un ratito, y después cada tiempo en su luz, claramente salimos un ratito, y después cada tiempo en su luz, ya... ¡Notasатели, Soberta! ¡Sentimento! ¡Vamos! ¡Vamos! Volvíamos a probar a ver qué pasa Los dos tienen una simple relación Amigos con derechos y cada quien van a su casa Los dos tienen una simple relación Amigos con derechos y cada quien van a su casa Y cuando nosotros nos damos falta Y tengamos más ganas de estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada tiempo es duro Solamente salimos un ratito Y después cada tiempo es duro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!